A ver, que no veis su jaula. ¡Ah, el payaso practicante su número! ¡Abre los pedazos que quedan de mí! ¡No necesitas! ¡Puedes la caja por toda la vida! Ahora sí que puedo decir que te contigo. ¿Cuándo piensas dejar de ser mamífero? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! Cada vez que me aproximo a ese tablero, puedes conmigo. ¡Me derrotas! ¡No! ¡No toques nada! ¡Esa persona la estamos jugando a nosotros! ¡Y tú no estás autorita! ¡No toques nada! ¡Javier! ¡Javier! ¡Te quiero! De acuerdo, Javier. No me escuchas, pero insisto, ¿con quién estás hablando? Contigo, pero no te escucho. ¿Algún avance? ¿Algún avance? ¿Algún avance? ¡Veo que te está recuperando! Seguro que conseguimos que despierte. ¡No muera, Eva! ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva está muy sexy! ¿Crees todavía que Eva está muy sexy? ¿Es una mierda? ¡Emma! ¡Emma! ¡Está muy sexy! ¡Y tú! Tú eres un médico de pacotillas. ¿Y ella? ¿Que podrías... ¿Podías... ...sacarme todo lo que quisiera? ¡¿Es una mierda?! ¡No te escuchas! ¡Escucha! ¿Quién te da la pregunta? ¡Javier! ¿Javier? 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 ¿Qué? ¿Javier? Él sólo pretende ayudarte a ayudar. ¿A ayudarme? ¡Ayudarme!